Buenos días a todos, seguimos con el webinar de la HPV, muchas gracias por conectaros y empezamos con la discusión de un caso clínico, gracias a los ponentes, repito, el doctor Rubén Siria, Fernando Burdío y Fernando Roterial y Manuel Abradelo, nuevo coordinador de la sección de HPV de la AF. Caso clínico, como veis aquí en la imagen, es un varón de 55 años, con una lesión hipercaptante en la cola del páncreas, alrededor de 3 centímetros, le ha realizado una biopsia y es un neuroendocrino grado G3. Entonces la primera pregunta para los ponentes, si prefieren para el abordaje laparoscópico un decúbito lateral versus un supino. ¿Qué opinas tú, Fernando Burdío? Nosotros, como hemos comentado, nosotros en este caso lo abordaríamos con decúbito lateral. Por las razones que hemos dicho, básicamente por un acceso más cuidado, más directo del bazo e incluso del riñón y con un acceso más que suficiente para el cuerpo del páncreas. Además, siendo no maligno de entrada, potencialmente maligno, pero todavía te quedas más tranquilo. Porque se puede hacer también la linfoderectomía, lo hemos dicho, la linfoderectomía del tronco celíaco, aunque con un poco más de dificultad, pero también se puede hacer. Y si tuviéramos que hacer, por ejemplo, si fuera maligno de entrada, y imagino que Fernando Rotellar podría indicar en este caso un rams, ¿se podría realizar con el decúbito supino o no? Vamos a ver, yo discrepo un poco respecto a Fernando Burdío. Yo todos los tumores de cuerpo y cola de páncreas los abordo con el paciente en decúbito supino. Bueno, evidentemente uno al final se acomoda y acaba... No se acomoda, vamos. Se hace a una forma de trabajar. Entonces, yo las pocas veces que he intentado cambiar y poner al paciente en decúbito lateral izquierdo, me he encontrado un poquito incómodo, sobre todo a la hora de venirme luego hacia el cuerpo, el tronco celíaco o la arteria esplénica al nivel del borde superior del páncreas en la zona más medial. Por contra, con el paciente en supino, pues tienes una exposición completa de toda la trascavidad y bueno, pues dándole un poquito de rueda al paciente y nosotros lo mismo que utilizamos para el hígado, que ponemos un balón detrás del hemitoras derecho, pues en este tipo de tumores ponemos un balón detrás del hemitoras izquierdo y ponemos al paciente en supino y le damos un poquito de rueda y de esa manera pues tenemos un acceso muy bueno. La colocación de los trocares pues es un poco más orientada pues hacia ese hipocondrio izquierdo, pero de esta manera es como lo abordaríamos. Y respecto a si le realizaría un RAMS o no, en este caso no habiendo ninguna evidencia ni sospecha de infiltración del plano posterior, sino un tumor potencialmente maligno, bueno, es un G3, o sea que hay que tratarlo como potencialmente maligno o como de alto riesgo más bien, pues yo creo que no es necesario hacerlo un RAMS, pero sí tratarlo con toda la prevención del mundo. De acuerdo, de hecho era fundamentalmente la siguiente pregunta, si era un RAMS versus una páncreas de estomía estándar. Te puedo preguntar, ya que estamos, Fernando Brotellar, ¿tienes una serie de indicaciones precisas, exactas, para realizar un RAMS o ya para los adenocarcinomas de páncreas has dejado de hacer la páncreas de estomía distal estándar? Sí, 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 absolutamente. En una adenocarcinoma de cuerpo y cola de páncreas hacemos un RAMS siempre. La única pequeña modificación que nos permitimos hacer es adecuar un poco lo que presenté en el webinar, adecuar la extensión de la disección de la arteria mesentérica superior en función de la localización de la lesión. Si la lesión está muy distal en la cola, yo creo que no es necesario exponer toda la arteria mesentérica superior que, bueno, todo tiene su posible fuente de morbilidad. Y si es más medial, pues entonces hacer el RAMS reglado con la nifanectomía completa, etc. RAMS en adenocarcinoma. Vale, perfecto. Y en este caso, evidentemente es un G3, sí que es al límite. Sí, sí. O lo incluiría para una esplenectomía. Sí, sí, sin duda. Yo, en este caso, siendo un G3, nos faltaría saber si es un carcinoma neurondocrino. Pues no tenemos la histología, tenemos solamente el G, digamos, ¿no? Pero tratándose de un tumor que puede ser potencialmente maligno y puede tener afectación aglomerular, primero, a mí me faltan datos, evidentemente. Yo creo que a este paciente le hubiera hecho un PET con galio para confirmar cuál es la extensión, si hay ganglios o no los hay. Yo creo que hacer una linfanectomía incluyendo los ganglios regionales y periesplénicos. ¿Tú qué opinas, Rubén? ¿Intentaría la preservación del bazo en este caso o directamente una esplenectomía? Yo, en este caso, iría directo a brancar la preservación y corporo caudal. Ok, de acuerdo. Y aquí nos ha enganchado la siguiente pregunta, ¿no? Porque saber un poco qué opináis y si seáis de acuerdo con estas situaciones que alguna vez pueden ocurrir. Por ejemplo, en este caso, ¿no? o de norma quístico-mucinoso. Entonces, tenemos toda la información que sea una enfermedad benigna, pero, como veis, es grande, muy próxima al hilo esplénico. ¿En cuál de esas tres situaciones os veréis un poco, digamos, más cómodo? Realizar, fundamentalmente, una preservación del bazo, la paroscópica. No obstante, vemos que la técnica es complicada. Tenemos un riesgo aumentado de sangrado y de conversión. O, si no, directamente realizar, aunque sea una enfermedad benigna, una esplenectomía, siempre laparoscópica, limitando un poco el riesgo de sangrado y de conversión. O, directamente, para vosotros es más importante la preservación del bazo, por lo cual, directamente cirugía abierta para tener un mejor control. ¿Qué opinas tú, Manuel? Yo, viendo estas imágenes, me parece que sería difícil y arriesgado hacer la preservación esplénica. Probablemente también un poco creo que la econdoscopia, los hallazgos econdoscópicos ayudarían mucho en la decisión, pero yo creo que este paciente lo trataría con una pancreatosplenectomía, no RAMS. Pero no creo que pudiera hacer preservación esplénica. Me parece más adecuado para pancreatosplenectomía. ¿Qué opináis un poco de la discusión respecto al concepto de intentar la preservación del bazo por la paroscopia, aunque tengamos un riesgo elevado respecto directamente a realizarla abierta para tener mejor control y, más importante, intentar sí o sí preservar el bazo? ¿Qué opinas, Fernando Burdío? Yo creo que con los estándares actuales se puede conseguir unos índices similares en cuanto a preservación esplénica por vía laparoscópica o por vía abierta. Yo creo que aquí la clave ya no es tanto el acceso sino el tipo de tumor que estamos tratando. Probablemente este caso no es fácil, no es fácil porque parece que hay una cierta contiguidad con el bazo que hace pensar que seguramente la preservación esplénica, como decía el doctor Abradelos, era difícil, pero quizás es posible si el tumor lo justifica, es un tumor claramente benigno, un control precoz, previo de la arteria esplénica, sección de todos los vasos cortos, pues hoy por hoy se puede hacer incluso una transección en el bazo si el tumor lo justifica. Es más que nada cuestión del tipo de tumor, yo creo, y que en sí del tipo de acceso, porque te vas a encontrar con las mismas dificultades en abierto que en la paroscopia. Es un poco mi opinión. Sí, simplemente que a lo mejor en abierto eso se puede controlar mejor los vasos para forzar la preservación esplénica. ¿Creéis que se están, es verdad que los estudios, metanálisis, como dijo antes Rubén, parece que en la filógencia invasiva hay más preservación de bazos? Y esto nos hace pensar efectivamente que... Pero eso yo creo que es un sesgo de inclusión. Claro, claro. Es un sesgo a priori, más que a posteriori, porque probablemente no todos seleccionamos el abordaje en función del a priori, previamente. Es verdad que los estudios hablan de mayores tasas de preservación esplénica, especialmente en robótica, especialmente en robótica. Pero yo en este caso estoy además muy alto, y no solamente en estudios, en series comparativas, sino también en metanálisis, en estudios de propensión. Yo concretamente en este caso estoy con lo que dice el doctor Abradelo. Yo iría directamente a la corporo que voy a dar con resección de bazos. Muy interesante. Pues yo voy a discrepar otra vez. A esa perdón. ¿Qué importante opinión, Fernando? Para dejarlo en 50 o 50. Yo creo que muchas veces no sabes cómo estás íntimamente pegado a los vasos hasta que no estás ahí. A veces que te llevas sorpresas y que encuentras un plano laxo muy cómodo sobre el que avanzar y gracias a la magnificación de la paroscopia puedes ir ligando todos estos vasitos. De hecho, particularmente, a mí me resulta mucho más sencillo realizar una preservación de los vasos esplénicos por la paroscopia que ha abierto. Siendo en cualquier caso una cirugía demandante. Y luego que efectivamente hasta que no estás no lo ves. Hay tumores pequeños que están apretados y agarrados a la vena y en cambio otros tumores que se van soltando. Entonces yo creo que siempre hay que dar el beneficio de la duda y bueno, esto hay que evidentemente comentarlo con el paciente y plantear la posibilidad de que a lo largo de la cirugía sea necesario estirpar el bazo. Pero yo no lo haría de entrada. Hay que entender que la preservación del bazo sigue siendo una cirugía bastante compleja con muchos skills evidentemente. Y luego la modalidad de excepción de páncreas. Simplemente quería saber un poco vosotros qué costumbre tenéis de excepción del páncreas. Tú, Fernando Rotellar. Sí, bueno, yo he presentado en el webinar de cirugía menina antinvasiva de páncreas la sección del páncreas con fundas, con grapadoras con fundas que a mí particularmente me gusta mucho. Es verdad que cuando te pones a comparar los resultados son contradictorios y no demuestran una tasa de cístula mucho menor. Pero sí que me gusta porque favorece el poder realizar una compresión progresiva y que no se te fragmente, que no se rompa el páncreas a la hora de graparlo. Pienso que, bueno, pues que es un método no solamente de disminución de fístula sino también de sangrado y de realizar esta compresión. Las últimas grapadoras se van cerrando muy lentita, de una forma muy lenta, te permite ir comprimiendo el parenquima pancrático y con las fundas ayudan a que esto ocurra. Para mí es el método de preferencia. ¿Y luego aplicas alguna sutura después o no? Salvo que si no se ha roto la cápsula ni tocarlo. Si se ha roto entonces tendré que reforzarlo, claro. Tengo grandes esperanzas en el resultado de la radiofrecuencia, del cooling site, le habéis cambiado el nombre, creo, Fernando, porque evidentemente es una cosa huérfara, no hay una solución verdaderamente resolutiva. Pero por ahora no sé cuál es la evidencia. Quizá Fernando pueda decirnos algo más. Bueno, es algo que, como sabéis, lo hemos mirado bastante, no solo en la literatura, sino que tenemos una línea en experimentación animal. Hemos hecho mucha experimentación animal durante años ya y ahora llevamos unos 30 pacientes y ahora en un multicéntrico ya nosotros somos 4 o 5 hospitales en los que ya han empezado a hacer algún caso. Tú ya sabes que el nivel de evidencia es muy bajo de lo que estamos diciendo en estudios clínicos. Yo creo que hay una gran expectativa en cuanto a las posibilidades que tienen estos métodos de sección. Entre otras cosas porque lo que nos hemos dado cuenta no solo de los estudios clínicos sino de los estudios experimentales es que el mecanismo de reparación es completamente diferente. Mientras que la grapa es un cierre mecánico exclusivamente y es totalmente dependiente de la elección de la grapa, del grosor, el cierre por transacción asistida por radiofrecuencia es un cierre en el que hay un sellado térmico, hay reacción inflamatoria, hay fibrosis y sinceramente es completamente diferente. Entonces nosotros de hecho en el estudio Transpire que hemos comentado ahí brevemente no solamente miramos los endpoints no solamente son clínicos de fístula posoperatoria clínicamente relevante o incluso A sino que son también de tipo metabolómico y de inflamatorio porque estamos convencidos como digo de que el mecanismo de cierre es completamente diferente. Si queréis esto es otra sesión completamente diferente e interesante para nosotros porque llevamos mucho tiempo con este tema pero yo creo que a lo mejor se sale un poquito del contenido de este webinar. Y luego la última pregunta es simplemente técnica un poco saber vosotros qué tipo de técnicas utilizáis para sujetar el estómago si unas suturas o una una sonda o tú quién quién quiere empezar Nosotros utilizamos el redactor de Nathanson que es muy cómodo se mete por un orificio como de un tocar de 5 milímetros te mantiene te mantiene muy cómodo expuesto toda la transcavidad ¿Y qué opinas en cambio por ejemplo de la sutura? Porque te ahorra un trocar y un espacio que puede usar Bueno sí yo no me atrevo porque claro es una experiencia no lo iba a decir porque es una experiencia muy escasa yo solo lo hice dos veces y nosotros sabéis que no dejamos trenaje tras una pacotetomía distal estándar entonces generalmente si se produce algo de colección se colecciona es asintomático y no suele dar problemas y las dos veces que yo suturé el estómago con una sutura se infectó entonces no sé si para haber entrado dentro de una vístera en teoría el estómago pues por el ácido en teoría tiene un riesgo bajo de contaminación pero no deja de ser una vístera hueca que puedes violentar con el punto y bueno es una experiencia que es anecdótica son dos casos pero me quitaron las ganas de seguir en ello pero otros compañeros lo utilizan y les va bien la verdad es que como sabéis lo hacemos sistemáticamente y tenemos muy buena experiencia nunca hemos tenido problemas hay que yo creo que cualquier pexia no es adecuada tiene que ser una pexia muy proximal con liberación completa de la curvadura mayor y a veces tiene uno bueno pues las ganas de hacer una pexia porque es más sencillo en el punto más cercano pero yo creo que tiene que ser una pexia que realmente se pare y te tienes que aproximar al peritoneo o sea al peritoneo diafragmático pericárdico para hacerlo para hacerlo bien y entonces sí que la exposición mejora pero bueno es una medida que no es absolutamente necesaria por supuesto vale perfecto pues Manuel ¿quieres añadir algo para finalizar la descripción del caso clínico? pues yo creo que en principio no creo que ha quedado todo muy detallado y claro y en principio no tengo tampoco ninguna pregunta para los ponentes si tal vez algún detalle técnico sobre el grapado o la división selectiva de la vena esplénica o dentro del panéctima con grapado quiero decir tomar todo el páncreas con la vena esplénica dentro o hacer una una disección individual de la vena esplénica esto ¿tenéis alguna preferencia o depende del caso? nosotros lo hemos hecho muy pocas veces eso la verdad es que no nos gusta hacer esto porque estamos hablando de dos tejidos diferentes lo que es la vena esplénica requiere un grapado específico no tiene nada que ver la resistividad y la tensión que tiene que soportar la vena esplénica y el páncreas probablemente es una cuestión teórica lo que estoy diciendo que no tengo evidencias de lo que estoy diciendo pero a nosotros no nos gusta porque el grapado tiene que estar adaptado al páncreas lo referente al parenquima y el grapado de la vena tiene que estar ajustado a la vena y creo que tiene que ser independiente pero yo he visto que hay gente que lo grapa todo a la vez nosotros lo hemos hecho muy pocas veces eso igual en alguna situación de urgencia o cuando es muy complicada la disección de la vena la verdad que la inclusión también de la vena en el endograpado pues puede ser una buena alternativa digamos así bueno pues muchas gracias a todos y si no tenemos más preguntas cerramos la descripción del caso clínico muchas gracias otra vez y un saludo muchas gracias muchas gracias 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 gracias